Voy a hacer una maqueta a escala 1.5, estructura con obra de fábrica. Estoy haciendo el replanteo, que ocuparé un espacio de 40 por 40, que equivale a 2 metros por 2 metros. Para ello, utilizaré unas piezas de cerámica que hacen 6 por 3 y por 2, que equivalen a las medidas de una tochana o de un jero. Ahora estoy presentando los ladrillos, porque en la junta vertical, o sea, en la llaga, quiero ponerle unos clavos, unas puntas, que servirán como anclaje de lo que es para poder agarrar lo que será la pared, junto con el tablero. Las piezas las pongo con cemento cola. Bien rejuntadas, como es normal, ya está la estructura replanteada, ya empezando a subir las esquinas. Pongo una cruceta de 3 milímetros, que equivale a 1 centímetro y medio. De momento, en las esquinas, para que me sirva de guía. Ahora estoy preparando este pilar, que lo subiré en las cuatro esquinas. Aquí, como se podrá ver, yo no puedo poner la plomada, porque la base no la tengo muy a nivel. Entonces, lo que hago es comprobarlo con la escuadra, que así forma un ángulo de 90 grados. Que es como si pasara la plomada, porque ya es perpendicular al suelo. Aquí se puede ver como hago lo que he comentado antes, para que me quede bien vertical. Ya están las cuatro esquinas subidas, y ahora lo que he puesto ha sido cordel, como una obra grande, para ya subir paredes. Eso nada más es ahora, luego ya estoy subiéndolo con un regle, lo estoy presentando, me sirve para nivelar la parte superior y también las esquinas de los lados. Subiendo con la escuadra, los pilares, entonces ya tengo yo la guía para ir subiendo las paredes. Ahora no es que pueda ir subiendo las paredes. No se ponga a nivel para ver que esté a nivel, lo hago servir como regle, para que se me ponga en línea por la parte superior con la otra columna que ya tengo hecha. Y también me sirve como tirada. Y también me sirve como tirada. Y ya está. Siempre bien rejuntado, que una pared bien rejuntada, pues, se ve un trabajo bien terminado. Ahora ya con la madera, ya cortada a medida, me da la medida de la altura, de acuerdo con las esquinas, y también la tirada por la parte de fuera o por la parte de adentro, como si fuese una cuerda. Ahí dejo la cruceta, porque al poner la pieza de arriba, no se hunda más la junta. Y ya está. Y ya está. Aquí ahora ya dejo el espacio de lo que será la ventana. Como ya se ve en las otras fachadas. Y ya está. Y ya está. Así voy comprobando que se me pongan bien por la parte superior. Y ya está. 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 Bien. Y ya está. Bien. Bien. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Con esto. Así que aquí va a ser un poquito con toques. Ahora aquí la cimbra. Y habrá que ponerle unas cuñas. Para cuando sea un momento del desmontaje. Ya se ven las cuñas allá puestas. Que son rojas. Y ahora ya empiezo a hacer el arco repartiendo los ladrillos por cada lado. O sea, empiezo por un lado. Pongo uno. Pongo otro. Y así queda trabado lo que es la cimbra. Y así queda trabado lo que es la cimbra. bien alineado y por eso la cimbra se ha puesto en tirada de la pared y me sirve de guía. Ahí encementando las esquinas de los ladrillos y este que va como que este va encima queda doblado y por eso le estaba poniendo pasta en la parte plana. Apretándolos igual para que queden bien sujetos. Y al doblarlo al hacer la segunda capa de refuerzo también ir haciendo por cada lado. Y siempre hay que evitar que la junta o la llaga de la hilera primera coincida con la de la parte de arriba, de la segunda. O sea que nosotros decimos es a romper junta o a matar junta. y siempre hay que evitar y que hay que evitar ¡Gracias! 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 Siempre con la junta también hay que procurar ir siguiendo la forma de lo que es el arco. Aquí como que es la llave final, le he encementado a los ambos lados y así oponer la pieza queda apretada. Si este arco fuese más grande o tuviera carga, no se podría sacar la cimbra si no estuviese bien trabado en los extremos. No es el caso de aquí, pero siempre recomendable que esté trabada lo que es la descarga del arco. Aquí voy para secar la cimbra, secando las cunyas y seco ya la cimbra. Ya están los tres arcos hechos y ahora lo que voy a hacer es ir subiendo la pared. Estoy marcando el ladrillo para cortarle el trozo que me estorba para que descanse bien en el arco. Aquí voy a hacer una pequeña demostración de cómo hacerlo con la picoleta. Se puede hacer con la radial, pero al ser tan pequeño he preferido más también y así se ve cómo se puede hacer también con la picoleta, que así es más artesanal. Si no la hubiese picado o hecho la pieza, ahora no me sentaría llana porque está, como se ve, está cortada así en diagonal. ¡Gracias! 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 Al tener las puntas o los extremos hechos, así con el nivel ya me da la inclinación, o sea, la línea de los ladrillos, de la parte superior. Así ya me queda ya anivelado para cuando haga la parte de lo que es lo forjado que lo haré en otros vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí poniendo unos trocitos a la parte final. Bueno, ya está lo que es la estructura anivelada. Y terminada. Y ya está listo. Y ya está listo.